Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Y pues así es amiguitos, como ya lo vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de un compositor para guitarra que es muy reconocido y fue muy prolífico. Estamos hablando de Mauro Giuliani. Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliano, o mejor conocido como Mauro Giuliani, nació el 27 de julio de 1781 en Viseille, Italia. Fue hijo de Michele Giuliano y Antonia Tota. También tuvo un hermano, Nicola Giuliani, quien fue un reconocido compositor de ópera y profesor de canto en San Petersburgo. Mauro comenzó su educación musical estudiando contrapunto y violonchelo, pero al poco tiempo descubrió la guitarra de seis cuerdas y se dio cuenta que era muy muy bueno, así es que convirtió a esta en su instrumento principal. Comenzó a componer desde muy temprana edad, incluso a los 16 años ya había compuesto una compleja misa. Aproximadamente en 1800 se casó con María Giuseppa de Mónaco, con la que tuvo tres hijos, Michele Giuseppe, Gaetano Nicola María y Ana María Giuseppa, de los cuales únicamente Michele se dedicó a la música. Debido a su gran virtuosismo como guitarrista, dio giras por casi toda Europa, incluido Viena, en donde en 1806 se instaló oficialmente y pronto se hizo muy famoso en el lugar como guitarrista y compositor. En 1807 se enamoró de su primer amante vienesa, la señora Wilmond, con quien tuvo una hija que no reconoció, María Wilmond. En abril de 1808 se estrena su gran éxito, su concierto para guitarra y orquesta, Opus 30. A partir de ese momento se convierte en un referente de la guitarra clásica en Viena, enseñando, dando conciertos y componiendo una gran cantidad de repertorio para guitarra. 150 obras con número de Opus y más de 50 sin numerar. Giuliani escribió para guitarra utilizando la grafía habitual para otros instrumentos en clave de sol, para que así las personas que no eran expertas en las tablaturas de guitarra pudieran leer las partituras para esta. En las ediciones de sus partituras, él hacía diferencia de las voces de la melodía, del bajo o de las del medio, dependiendo de para dónde fuera la aplica, que es como nosotros conocemos las partituras de guitarra hasta el momento. Las plicas es este palito que tienen las notas musicales, si iba para abajo, pues significaba que era la voz del bajo, y si el palito o la aplica iba para arriba, significaba que la voz pues era de la melodía. Aproximadamente en 1812 se enamoró otra vez, ahora de Nina Wiesenberg, con quien en 1813 tuvo a Emilia Giuliani, a quien a pesar de que fue una hija fuera del matrimonio, sí reconoció, y no solo eso, sino que se vio muy entrometido en su educación, y la impulsó a tener una gran carrera como compositora y guitarrista. Por cierto, yo tengo un video de ella, se los dejo en la pestañita y en la descripción, está muy padre, véanlo. Como un dato que a mí me parece muy relevante, Giuliani tocó el violonchelo en el estreno de la séptima sinfonía de Beethoven, el 8 de diciembre de 1813, donde también tocaron otros grandes músicos como Johann Nepomuk Hummel y Luis Spohr. Y alguien alguna vez me dijo que Giuliani y Beethoven eran amigos, pero esto es algo de lo que en realidad no tengo ninguna prueba, pero como dicen por ahí, tampoco dudas. Aunque la verdad yo sí tengo mis dudas, pero es algo en lo que me hace mucha ilusión pensar, me hace feliz pensar que estos dos eran buenos amigos. En 1814, la emperatriz María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón, lo nombró virtuoso honorario de la Cámara. Y posteriormente, también fue nombrado Caballero del Lirio, distinción que solo se le dio a 50 personajes destacados. En 1819, por alguna razón o por otra, ya sea por su vida bohemia o por sus múltiples amoríos, porque miren, no era bien loco hasta tenía un arete. Digo, en 1800 eso me parece que fue radical. Pero bueno, el caso es que en 1819 tuvo que regresar a Italia, donde recorrió el país dando una multitud de conciertos. Para recuperarse económicamente, en 1820 se estableció en Roma y finalmente en 1823 se instaló en Nápoles, donde disfrutó del mecenazgo de la nobleza hasta sus últimos días. El 8 de mayo de 1829, Giuliani muere en Nápoles, Italia, a la edad de 47 años. De entre sus obras destacan sus conciertos para guitarra y orquesta, su sonata Opus 15, sus rossinianas, que son obras dedicadas a Rossini, que son muy complejas musical e interpretativamente. También algunas de sus variaciones, de las cuales muchas también están dedicadas a Rossini. Y esto es nada más un decir, porque en realidad muchas, muchas de sus obras son muy importantes hasta el momento. La dificultad técnica y musical de su obra supone un gran reto interpretativo para los guitarristas. También es muy común que se toquen sus estudios y sus ejercicios técnicos, ya que son muy útiles para el perfeccionamiento guitarrístico. Y bueno, amiguitos, pues en realidad no es mucho lo que conocemos acerca de la vida de este gran compositor, Mauro Giuliani, pero por suerte sí trascendió mucha de su obra, incluso podría decirse que la mayoría. Y pues tiene de todos tipos de obras, tiene obras desde para principiantes, hasta para muy avanzados, y pues hay que sacarle provecho y pues tocarla mucho. Y bueno, amiguitos, pues después de este mega resumen de su biografía, los dejo con mi interpretación del preludio número 4, Opus 86. Es un Opus de 6 preludios y este es el cuarto. Y pues a mí me parece muy, muy bonito, no es tan tocado y creo que merece mucho la pena este preludio, es muy hermoso. Y pues espero que les guste y pues nada, los dejo con mi interpretación del preludio número 4, de Mauro Giuliani. ¡Gracias! 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 Y bueno, amiguitos, pues espero que les haya gustado este video y si es así, pues espero que le den un like, se suscriban, le pican a la campanita, lo compartan con sus amistades y pues que me dejen en los comentarios lo que quieran, sugerencias o no sé, lo que sea, que me digan, ay, está padre o ay, no me gustó, no sé, lo que ustedes quieran. Y bueno, amiguitos, pues nos vemos a la próxima con más música con historia.